Pedro Euse, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en el 16 Congreso, efectuado en noviembre del 2022. Bueno, como de costumbre, el Buro Político del Comité Central del PCB presenta los temas de la acostumbrada rueda de prensa. En primer lugar, hoy, 7 de octubre, tenemos que expresar nuestra posición ante un año de cumplirse el inicio del genocidio desatado por el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, particularmente en la Franja de Gaza, y ya la humanidad ha presenciado como hasta este momento han sido asesinados más de 41.000 personas en el territorio de la Franja de Gaza, y en su mayoría son niños y mujeres las víctimas de la masacre que comete el sionismo israelí en ese territorio. También hay más de 97.000 heridos, pero no solamente eso, sino que en ese despliegue criminal bárbaro que está cometiendo Israel, también están asesinando personas en otros territorios, en otras naciones, y desde hace una semana iniciaron una verdadera masacre contra el pueblo palestino, contra el pueblo libanés. Que, por cierto, ya hay más de 2.000 asesinados como consecuencia de las acciones de Israel contra el pueblo del Líbano. Nosotros consideramos que esta situación nos indica cómo no existe un sistema de Naciones Unidas que tenga las condiciones para frenar esta situación, y es necesario que se fortalezca la acción de los pueblos de todo el planeta para detener y revertir el genocidio que está desarrollando el sionismo israelí. Que nosotros afirmamos que eso es una acción contra la humanidad entera, contra toda la humanidad, y forma parte de una estrategia del gran capital imperialista, porque lo que desarrolla el sionismo en el Medio Oriente hace parte de una concepción estratégica de dominio por parte de las potencias imperialistas Estados Unidos, Europa, y el brazo criminal ejecutor en el Medio Oriente, que es el sionismo israelí. Por eso, hoy, como lo hemos hecho todo el tiempo, es necesario el llamado y el accionar de todas las fuerzas populares, antiimperialistas, anticapitalistas, revolucionarias, todas las fuerzas que luchan por la paz en el mundo, que nos levantemos contra este crimen continuado que desarrolla el sionismo israelí. Y es válido hoy también para hacer mención solidariamente la situación que padece el héroe antisionista, el luchador, combatiente, Georges Adalat, quien ya tiene 40 años privado de libertad, es el preso político de mayor antigüedad en Europa, y precisamente en cárceles francesas, y a pesar de que en 1999 se cumplió su condena, el periodo de condena, sin embargo, continuó privado de libertad. Esta situación nos recuerda algo que aquí ha sucedido también, dentro de estas violaciones al Estado de Derecho que cometen las potencias imperialistas y los países capitalistas que desprecian la vida humana y la libertad, acá en Venezuela también, con el caso de la trabajadora Johanna González, que teniendo orden de ser liberada, continúa presa. Bueno, Georges Adalat, bueno, tiene desde 1999, que debió haber salido de libertad, continúa preso. Y hoy, en el día de hoy, un tribunal tiene que decidir la solicitud que han hecho los representantes jurídicos del compañero Adalat y que gran parte de la humanidad está exigiendo que se ponga en libertad. Hoy, debe decidir si nosotros, desde el Partido Comunista de Venezuela, así como muchas fuerzas revolucionarias en el planeta, esperamos que quede libertad este combatiente por los derechos de los pueblos árabes contra los crímenes que comete el sionismo israelí. Nos recuerda esto también, que el segundo preso en Europa con mayor antigüedad y en cárceles francesas es precisamente el compatriota venezolano, el camarada Illich Ramírez Sánchez. Hace poco, en agosto, cumplió 30 años privado de libertad, quien fue secuestrado en Sudán y, por lo tanto, todo el proceso penal que se ha desarrollado en Francia, nosotros asumimos que es ilegal absolutamente, pero tiene cadenas perpetuas. Entonces, una vez más, nosotros aprovechamos este momento para hacer el llamado, incluso hasta al Estado venezolano, que debió y debería de ocuparse de ese compatriota no lo hace. Es válido el llamado, ¿no? Y el llamado a que todas las fuerzas populares en Venezuela, en América Latina y en el mundo también vean el caso de Illich Ramírez, quien necesita de toda nuestra solidaridad. Nosotros también, otro punto para la rueda de prensa de hoy, por supuesto, son situaciones en la política nacional. Y, en primer lugar, destacamos el llamado a diálogo que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional. Un diálogo condicionado, excluyente, un diálogo controlado. Ellos deciden quiénes participan, quiénes no y en qué condiciones participan. Eso no es una sorpresa porque esa ha sido la práctica de esta gente. Y nosotros sabemos que no se trata del diputado José Rodríguez, ese es el gobierno, es la cúpula gubernamental, autoritaria, neoliberal y corrupta quien está pretendiendo lavarse la cara. Luego que ha cometido gravísimas violaciones al Estado de Derecho, está violentando las libertades democráticas del pueblo venezolano, no han demostrado cuáles fueron realmente los resultados de las elecciones presidenciales el 28 de julio. Hay no solamente la situación de la fuerte represión criminal desatada contra el pueblo venezolano y particularmente contra una buena parte de nuestras juventudes, de nuestros jóvenes, sino también que no le demuestran ni siquiera a gobiernos amigos que aquí hubo un proceso electoral pulcro, limpio, transparente. No hay demostración de eso y hemos dicho que hay dudas razonables sobre los resultados. Pero hay quienes dicen que no solamente dudas razonables, sino que señalan que aquí hubo un fraude. Bueno, el gobierno no ha demostrado y su Consejo Nacional Electoral no han demostrado que no hubo fraude. Entonces, en medio de toda esa situación pretenden lavarse la cara, cosa imposible, cosa imposible de hacer frente a todas sus prácticas violatorias de los derechos humanos, de los derechos políticos del pueblo venezolano. Y llama la atención entre otras cosas la hipocresía de estos llamados porque precisamente unos cuantos partidos políticos han sido judicializados y sus directivas legítimas han sido desconocidas y precisamente uno de esos partidos fue nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela. Por eso nosotros no participamos en ese diálogo ni en cualquier llamado que ellos hagan porque han decidido que desconocer utilizando su control sobre la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han desconocido a la dirección legítima electa de acuerdo a los estatutos del PCB pero si le dan participación a unos usurpadores a unos mercenarios que no representan al Partido Comunista de Venezuela. Entonces ese diálogo o ese llamado diálogo está digamos descalificado políticamente y moralmente y respetamos a quienes decidan participar está bien y ojalá que los planteamientos que ahí se hagan de parte de algunos sectores sirva para debatir nacionalmente y para desenmascarar el carácter antidemocrático de las actuaciones de la cúpula gubernamental que preside Nicolás Maduro. Nosotros entonces esta situación del carácter manipulador hipócrita de estos llamados se demuestran sobre todo cuando vemos la situación de los casi 2.000 privados de libertad en Venezuela. El presidente Maduro habló de 2.000 2.229 luego hay organizaciones que registran unos 1.900 y tantos privados de libertad en ocasión de las elecciones presidenciales luego de las elecciones presidenciales el 28 de julio aunque ya había presos ya presos injustos presos por luchar presos por protestar presos por opinar y esto simplemente luego de las elecciones del 28 de julio se ha desatado una persecución contra el derecho a opinar a protestar a tener una posición distinta a la del gobierno pero en todo el desarrollo de la represión y de los encarcelamientos ilegales que se han producido muchas de esas víctimas son adolescentes son jóvenes muchos de ellos que no participaron ni siquiera en las protestas hubo quienes si participaron pero el derecho a protestar es constitucional no está prohibido incluso si si algunos cometieron algún acto vandálico bueno alguna medida alguna sanción corresponde pero calificar de terrorista de fascista a todos esos jóvenes a todos esos privados de libertad incluso con una campaña de descalificación del propio presidente y del fiscal general ya señalando como del cuento o sea que aquí se condena a la gente sin juicio prácticamente se condena y se sentencia frente a una cámara de televisión que es eso y donde queda el principio de la presunción de la inocencia que eso está vigente en la letra del ordenamiento legal pero en la realidad eso es desconocido eso es violentado absolutamente entonces nosotros una vez más levantamos nuestra voz de denuncia frente a esos hechos que siguen sucediendo siguen sucediendo y queremos de manera particular destacar la valentía el arrojo de las madres de los familiares de los adolescentes presos quienes están en campaña activa nosotros el partido comunista hace parte de esa campaña por la libertad de los presos por protestar aunque ya dijimos que muchos no estaban protestando fueron sacados de su casa aunque no estaban en ningún tipo de actividad de esta naturaleza pero incluso es injusto también apresar violentando de sus derechos humanos violentando el derecho al debido proceso constitucional a una cantidad de muchachos y muchachas que pudieron haber participado en protestas populares en su mayoría sabemos que fueron pacíficas aunque enérgicas y válidas al conocer un resultado que no se correspondía con la información que manejaba mucha gente y la falta de información de parte del Consejo Nacional Electoral prácticamente quien encendió aquí la pradera fue el gobierno la cúpula del gobierno y su instrumento que en ese momento es el poder electoral el Consejo Nacional Electoral entonces por eso consideramos que hay que fortalecer la campaña que está en desarrollo hay que ampliarla incluso y decir que así como se dieron estas detenciones arbitrarias ilegales también continúan dijimos ya y lo reafirmamos continúan deteniendo injustamente a jóvenes a ciudadanos y ciudadanas a trabajadores y trabajadoras a periodistas a comunicadores a políticos sin que haya nada que justifique esas detenciones sin que violentándole todos sus derechos entonces denunciamos ante el país y el mundo esta situación llamamos a levantar una gran fuerza nacional por el restablecimiento de los de la constitución aquí prácticamente prácticamente estamos por la vía de facto de una suspensión de garantías constitucionales una situación muy grave y hay que restituir entonces la vigencia plena de la constitución y eso solamente se puede hacer con la lucha unitaria conjunta de todo nuestro pueblo y de las fuerzas sociales y políticas que estamos convencidos de que es necesario restablecer la vigencia de la constitución y avanzar hacia la solución de la crisis nacional en favor de los intereses del pueblo trabajador venezolano decimos que también seguimos con el drama de los trabajadores presos hay dirigentes sindicales privados de libertad por luchar por defender derechos laborales no los olvidamos compañeros compañeras seguimos en esa en esa lucha hay que afianzar la batalla porque sean liberados de manera plena libertad plena para todas y todos los trabajadores los líderes sindicales privados de libertad por ejercer su derecho a la legítima protesta a la lucha legítima por los derechos laborales que vienen siendo brutalmente conculcados en venezuela bueno dentro de este planteamiento que hacemos esta denuncia de que se continúa privando de libertad a ciudadanos y ciudadanas por su posición política o por asumir posturas de defensa de los derechos constitucionales debemos mencionar de manera particular la detención arbitraria y legal del joven David González hecho sucedido recientemente estudiante universitario de 23 años está preso en la guaira él es militante del partido socialismo y libertad quienes le expresamos nuevamente nuestra solidaridad a esos compañeros del PSL y a los familiares y compañeros de estudio de David González exigimos libertad plena para David quien tenemos entendido que lo que hizo fue sostener una discusión con un funcionario policial no hay motivo para que esté preso este joven entonces hay que liberarlo así como hay que liberar a todos que estén injustamente presos en Venezuela bueno el tercer aspecto que debemos plantear hoy es de carácter de los asuntos laborales las luchas de los trabajadores en Venezuela hoy 7 de octubre las Naciones Unidas y la OIT la Organización Internacional del Trabajo tienen determinado que es el día del trabajo decente en el mundo y eso se debe a promover bueno los cumplimientos los convenios internacionales del trabajo en materia de salarios de remuneraciones de convenciones colectivas de libertad sindical etcétera del respeto a las condiciones de trabajo bueno nosotros consideramos que si bien es cierto esta denominación del trabajo decente es una forma digamos formal de encubrir los verdaderos problemas que vive la clase obrera en el mundo que tiene que ver con la explotación de la expresión capitalista y condiciones de sobreexplotación que imponen los patronos y las políticas públicas en favor del capital en el mundo sobre todo en periodos de crisis capitalista sin embargo es llama la atención que aún así con los parámetros formales de cumplimiento de convenios internacionales de trabajo en Venezuela no existe trabajo decente porque en Venezuela están siendo incumplidos están siendo vulnerados una serie de convenios internacionales de trabajo con la política que aplica la política laboral del gobierno y la actuación de los patronos privados aquí prácticamente está derogada de hecho de facto la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras un ejemplo de ello el salario en Venezuela se ha destruido el salario el 97% del ingreso de la remuneración mínima que se perciben que perciben los trabajadores y trabajadoras en Venezuela no es salario son bonos que no tienen incidencia en las indemnizaciones por despido prestaciones sociales ni utilidades ni vacaciones aguinaldos etcétera por ningún no tiene efecto sobre ninguna indemnización de ley o contractual o sea ya por allí hay un elemento grave muy grave porque este es la columna vertebral la destrucción del salario de un plan de desregulación laboral que facilita los despidos que facilita la imposición el crecimiento de las prácticas de tercerización que se han incrementado de una manera bárbara en Venezuela y por supuesto también está allí lo del desmontaje de las convenciones colectivas de trabajo en Venezuela sobre todo a partir del 2018 se comenzó un proceso de desmontaje de las conquistas sobre todo salariales económicas y sociales alcanzadas a través de las convenciones colectivas de trabajo pero además en Venezuela está derogado de hecho el derecho a huelga por la vía de los hechos en Venezuela no está vigente el derecho a huelga por normas que se establecieron en la ley orgánica de trabajo y por la propia conducta del ministerio de trabajo que impide que se puedan iniciar procesos de conflicto colectivo legítimos ilegales la libertad sindical restringida absolutamente absolutamente proyectos de sindicatos que no son registrados sin ninguna explicación válida las manipulaciones para que las organizaciones sindicales no puedan realizar sus elecciones sindicales y por lo tanto no pueden representar a los trabajadores en procesos de negociaciones colectivas ni introducción de pliegos de carácter consideratorio ni conflictivo ni nada en ese marco bueno la patronal tiene prácticamente un paraíso pues para la sobreexplotación para pagar como le da la gana para echar a la calle cuanto cuantos trabajadores le den la gana la inamovilidad laboral los mecanismos de inamovilidad de estabilidad laboral están en el papel pero en la práctica no se cumplen entonces en ese marco se produce una enorme indefensión laboral por eso afirmamos que el gobierno en Venezuela no se cumple ni el parámetro básico mínimo del llamado trabajo decente nosotros luchamos desde el sindicalismo clasista del sindicalismo revolucionario luchamos por trabajo digno por la dignificación del trabajo y eso tiene que ver con la posibilidad no solamente de arrancar conquistas a través de las luchas y los procesos de negociaciones colectivas sino también acumular fuerza hasta echar abajo el sistema de explotación capitalista que es el origen de todos los problemas y todas las injusticias que viven los pueblos en el mundo y esta situación que estamos mencionando está estrechamente ligada a la imposición en octubre del 2018 del llamado memorando circular 2792 el 11 de octubre se cumplen seis años de la activación de ese instrumento fatídico que lo impuso el ministro Eduardo Piñate en ese momento que ahora nuevamente es ministro del trabajo y que constituyó el desmontaje de las cláusulas salariales en las convenciones colectivas de trabajo prácticamente un poco antes ya pero a partir de octubre del 2018 se paralizaron las discusiones de convenciones colectivas de trabajo solamente se procedieron a establecer algunas actas convenios suscritas por los sindicaleros representantes del sindicalismo patronal y desplazado con los representantes de los empleadores y bajo el manto y el apoyo y el auspicio del gobierno nacional imponiendo condiciones de desmejora desmejorando conquistas establecidas a través de los procesos de negociaciones colectivas por eso es que nosotros en ocasión de este 11 de octubre aniversario lamentable de la imposición del memorando circular 2792 hacemos un llamado a la unidad de acción de la clase trabajadora venezolana a levantarnos en lucha todos juntos con un plan unitario para hacerle frente a esa política laboral criminal y echar abajo todos esos instrumentos tanto el memorando circular 2792 como el instructivo de la UNAPRE de la Oficina Nacional del Presupuesto que lo establecieron en marzo de 2022 y que significó la desaplicación de numerosas cláusulas salariales y complementos de los salarios en el sector público y llamamos a luchar no solamente para que esto se detenga sino que se han restituido los derechos que se perdieron todas las conquistas que se dejaron de pagar todos los beneficios dejados de pagar deben ser restablecidos tienen que pagarse que se cae cuenta de cuánto le dejaron de pagar a los trabajadores porque eso fue inconstitucional fue ilegal fue un acto de fuerza prácticamente impuesto por el gobierno y la patronal privada y pública un asalto prácticamente a manos casi armadas entonces es necesario que levantemos una lucha unitaria para enfrentar esta situación que por cierto ese memorando circular 2792 lineamiento para las convenciones colectivas de trabajo del 11 de octubre del 2018 se estableció en el contexto de la aplicación del llamado programa de crecimiento recuperación y prosperidad económica que fue un programa de ajuste neoliberal por todo el centro de la calle entonces era fundamental aplicar estas medidas para destruir los derechos laborales y a tratar de traer inversiones con una expectativa de máxima ganancia al menor costo posible acompañado de que de la represión de la persecución contra dirigentes sindicales de la amenaza de la criminalización de las luchas laborales entonces todo tiene una concatenación todo está articulado por eso hay que enfrentar de manera articulada también integral unitaria esta ofensiva del capital donde el gobierno está jugando un papel fundamental unidos venceremos de la 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 Gracias por ver el video.